De las mejores cuadras del mundo A esta la traigo en la lista Si los reta el mismo diablo Le juegan en cualquier pista Y han tenido en sus corrales Puros cuacos de revistas De la mera costa guacaqueña En Santos Reyes no pala Allá en la región chatina Rancho La Huerta se llama Como los más jugadores Ya se han ganado esa fama Para pelear por una victoria Cruzan el país completo Ya ven la pata de lodo Como se gana el respeto Nomás nos cierra los ojos Que otro hubiera sido el cuento Cuadra la huerta no pala Allá en Oaxaca su estado La flecha Nelson Mendoza Del cuido es el encargado Marín mi amigo está al frente Con el nadie ha batallado Ay que va bonito Junior Sigue la pata dando compa Marín Ay ya María La Jessy fue a tomarse la foto Hasta Satebo Chihuahua En el Guillermo Mora Hidalgo la coronaba La Sicaru y Richard Sixty Y volando la alcanzaba Tienen otro campeón de campeones Que se llama el caballero Dejo queriendo al dorado Y al espejo fusilero La yema ya llegó invicta Pero con él la perdieron Con el chemarín como han ganado Poniendo en alto a Oaxaca La blita dale de vía Pues se la cobro en su casa Si se trata de una abierta Es el primero que pasa Queda mucho por contarle Hoy traigo el tiempo medido Ahorita traen pa' cualquiera Marín está convencido Los de la huerta no palan Nunca se dan por vencidos El Alamo Cartier con Jairo García de los Dópez Julio Humberto dice En el topo Acá para la tira con su topo Es que está en el alamo Gracias a Luis Razo Por sus 200 estrellas Gracias a Luis Razo Gracias a Ramón Mínez Comentenos cual les gusta Allá viene Cuadra Los Patos Cuadra Los Patos Patos Nuevo Ideal Desde Nuevo Ideal Viene aquel bonito moro Cuadra Los Patos Aquel escuadra Los Patos Vamos a... Aquel escuadra Los Patos Vamos a... Aquel escuadra Los Patos Aquí son los muros escuadran Los Patos Y acá tenemos al representante de Cuadra Porvenir Vamos a ver como le va a... Vamos a ver como le va a la... Vamos a ver como le va a la... Si, Santiago Acá es Kevin Castro Al a ver si se ve a Kevin Castro Y si que es pura esperanza Aquí tenemos a la bélica Saludos de Washington La raza es un egapuro cadero Aquí tenemos a la bélica El Padra Camineros El Padra Camineros Que viene representando a su cuadra El abierto en 300 barras Vamos a ver... Ahí va otra vez la bélica para atrás Cuadra el álamo y cuadra los Patos Así que le mandamos a su estrella a Raz Aquí tenemos a Cuadra Porvenir Con la base ahorita ¿Cuál le gustó? Otra de todo Si Otra de todo Si Que es cosa Si Oye 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 Acá tenemos a la Esperanza Representando a Cuadra Madero Esperanza representando a Cuadra Madero Saludos a la familia Praire Saludos Por parte de Rafael Praire Saludos Aquí tenemos a la Esperanza La última vez la esperanza La hemos ganado aquí Le ganó la Asociada Ahora Después fue a probar suerte En... Chihuahua Dicen que se nos va a llevar el coco Aquí tenemos a la poderosa Esperanza ¿Qué va a poder decirlo? La Tira Camineros Y acá tenemos al consultor de la Cuadra La Tira El Coco Carlos Delgado 71 Que de verdad es compita Carlos Delgado Aquí tenemos al coco Cuadra La Tira Qué precioso El consentido de la Cuadra La Tira La Tira El Coco La Tira Un saludo a toda la costa de California Le dice el señor... El señor Fidel El señor Fidel El señor Fidel El compa Fidel Ibarra Mándole a toda la costa de California Un saludo Un saludo Allá va el coco Allá tenemos a la Esperanza Esperanza Cuadra Madre Todos son conocidos eh Todos son conocidos Es un abierto de tapados O de las otras varas Pero aquí Como aquí no lo vivimos Ya todos conocemos a todos Semillas, chicas, chocolates, cigarros Un saludo Un saludo En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Como fue aquel gran machete El careto y otros pocos Pero los tiempos trae tiempos Y ahora el baruch es famoso ¡No más por qué lo metieron! En ese abierto en Chihuahua ¡No más por qué lo metieron! En ese abierto en Chihuahua donde entraran más de cien potros Puros puc적ете de primera talla, ahí fue donde el gran barucho alcanzaría aquella fama. Fueron seis los finalistas que al campeonato aspiraban, que era el donado y el bull, que el güero Vargas cuidaba, al Benito y al barucho, Santa Rosa los llevaba. Y el sonico el favorito, cuando Villarreal montaba, el brujo un prieto a Zabache, que en las patas le zumbaban, cinco millones de pesos, que en la bolsa rebosaban. Y ahí le vamos a todo para todas las cuadras, a Gerardo Primo, los potrillos. Pero donde existe clase, siempre sucede sorpresas. Y Baruch le hace al honor, a toda su descendencia, decidiendo con valor, al pasar por las trescientas. Y el barucho gano a los picos, al sonico y al dorado. ¡Parejitos! 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 ¡Véngase! 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 ¡Tano contaba! ¡Vuelto! ¡Tano contaba! ¡Tano contaba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tano contaba! ¡Tano contaba! ¡Tano estaba contando! ¡Tano contaba! ¡Tano abrió el tiempo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mitha! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!